Buenas de nuevo, tenemos zapatillas nuevas de Trail, como les voy a enseñar, ya tengo abierta la lucha, me han tardado unas 26-27 horas en llegar, o sea que rapidísimo, a la una o por ahí, a las tres y pico las tenía, del día siguiente, bueno, cataloguillo, pues aquí tenéis Scott, vale, venga, pues os la voy a enseñar de cerca, vale, pues vamos allá, aquí os presento a las princesitas, vale, pues el modelo, una telilla, el modelo es una Scott R de Grid 3.0, vale, exactamente, es ese modelo, también había la 4.0, es un modelo que ya está un poco retirado, vale, pues es que todavía voy a quedar unidades si se venden ciertas tallas, vale, pero ya digo que es un modelo que actualmente, que yo sepa, no se está fabricando, vale, aquí tal, que trae los, los papeles, estas son las primeras impresiones, y bueno, en los próximos días ya les daré tute, y ya os diré cómo funcionan, a ver qué tal, vale, el modelo está aquí, aquí está escrito, para que lo veáis, lo veis ahí, R de Grid 3.0, Black Green, Madeline, China, Scott, fabricado en China, talla 44, vale, bueno, tengo que coger una cosa para la prueba, bueno, pues, eh, podemos decir que el amortiguo, o sea, el acolchado, es un acolchado medio, medio, no vamos a decir que es bajo, como algunas adidas sencillas que hay, que por ejemplo yo conozco algunos modelos muy sencillitos, que había y era poquita, poquito acolchado, estas tienen acolchado medio, no es un acolchado bueno, es un poquito justillo, eh, medio, pero por qué, porque hay que intentar aligerar peso. Lo que es la lengüeta, también es media, no es fina, pero tampoco gruesa, media, nivel medio, más o menos de grosor, lleva unas, como una especie de gomas aquí, ¿veis? Unos elásticos, que lo que hacen es mantener la lengüeta centrada, ¿vale? ¿Veis? Es como un elástico que luego va a quedar el pie, supongo que se ve, luego el pie va a quedar, pues, entre medias, ¿vale? No llevamos enlazada rápida, enlazada normal, es un, más o menos es ovalado, casi redondo del todo, casi redondo, es un ovalado un poco menos de ovalado, ¿vale? Luego el cordón se meterá aquí dentro, cuando esté atado, ¿vale? Se meten aquí dentro, la protección de la puntera es flojita, no es muy buena, o sea, es sencillita, casi, casi de asfalto, no es una puntera súper protegida, ¿vale? Muy normalita, lo que es la parte esta de aquí, más o menos, bueno, ¿veis? El armazón está aquí, y esta es la parte flexible, tiene esto para calzártelas un poco mejor, ¿vale? Ahora pasaremos a la plantilla y a la suela. Las protecciones por aquí sí que son bastante buenas, dentro de lo que es por aquí tiene cierta protección, más o menos, todo esto, bueno, como todas, ¿eh? Pero bueno, que está protegido más o menos. La transpiración creo que va a ser buena, creo que va a ser buena, suficiente, ¿vale? Y bueno, vamos a hacerle una prueba, a ver si le voy a abrir, sí. Vamos a hacerle la prueba de la linterna. Toda la linterna va bien porque ahí sí ves, más o menos, que habría que apagar la luz. Para que se vea prácticamente... No sé, puede... A ver si se llega a ver... Vale, aquí está, ¿veis? Un poquito, transparenta un poquito, pero bueno, es un... Ya ves que es un material más o menos gruesécito, porque si no la linterna sacaría muchísima luz por fuera y saca muy poca luz, muy poca luz. ¿Lo veis? Saca muy poquita luz. O sea que es un acolchado, digamos, un... Una tela medio gruesecilla, ¿vale? No es demasiado fina, ¿eh? Tengo ambas que pasa la luz, vamos, totalmente, ¿vale? Entonces, bueno, está dentro de lo que cabe, aquí ya no pasa nada, ¿eh? Voy a encender la luz porque si no, no se ve nada. Vale, o sea que yo digo que... Que bueno, es el material, el grosecito, ¿vale? El grosecito no es aquello finísimo, ¿vale? Pero bueno, está normal, correcto, correcto. ¿Vale? Bueno, pues no hay mucho más que decir de esta parte, vamos a la plantilla. Plantilla, bueno, es una plantilla un poco especial, ¿vale? Un poquito especial. Es una plantilla muy fina aquí, bastante fina, aunque es de densidades, me parece, pero bueno, no es un grosor demasiado, será unos 4, 4 milímetros más o menos de grosor. A ver si puedo apreciar. Aquí voy a ver la cámara. Se ven como dos... Dos colores, digamos, porque uno es la telita y otro es la esponja, pero vamos, no, no es que sea donde sea, yo creo que es... Simplemente es la unión de la tela con la esponja, ¿vale? Y aquí tiene una cosa curiosa, que es que tiene como una zona de goma más gruesa, que es como para darle un poco más de fuerza, un poco más de armazón. Y aquí tiene otra zona blandita, que es la zona del apoyo del talón, ¿vale? Que hace un huequecito. Bueno, la plantilla gordita aquí y fina aquí. O sea, aquí es muy fina. Realmente aquí no da casi amortiguación. Casi no da amortiguación. O sea, es para tener tacto del terreno. Bueno, yo creo que es un poco justa. O sea, yo a mi gusto, aquí me gustaría más gruesa la plantilla. Me gustaría más gruesa. La veo demasiado blandita, demasiado fina. Más que blanda, demasiado fina. Pero bueno, es lo que hay, ¿vale? El interior va así. Cosido y tal, ¿vale? Ahí se ven las tiras, que os decía, de la lengüeta. ¿Ves? Ahora yo creo que ahí... A ver si ahí se aprecia aquí mejor. A ver si ahí se aprecia. Bueno, esa es la lengüeta, ¿no? Que está cosito, ¿vale? Vamos a la parte del... de la suela, que yo creo que es lo más importante de las zapatillas. En realidad es la clave. Porque esto te puede ir más cómodo o menos, pero la clave es que la suela agarre. Bueno, la suela tiene 5 milímetros. Os voy a buscar el metro para que lo veáis. Bueno, no os voy a buscar el metro, pero no lo encuentro. Lo he tenido esta tarde, pero ahora no sé dónde está. Bueno, el metro, bueno, da igual. Tiene 5 milímetros de aquí a aquí. De aquí a la base son 5 milímetros los tacos. Quizá hay alguno que tenga un poco menos. Pero bueno, si tú cuentas de aquí a aquí, medido con el metro, son 5 milímetros lo que tiene justo, ¿vale? Que es un taco normalito. Los tacos ya fuertes tendrían a lo mejor 7, ¿vale? Taco normalito. Parte blanca, que agarrará un poco menos. Y parte negra, que agarrará un poco más. Y lo que es... lo blando que es el... el taco es bastante blando. Fijaros que... A ver si encuentro uno, que había alguno... Si tú haces así aquí, fijaros que se dobla el taco. Se dobla dentro de lo que cabe bastante fácil, ¿ves? A ver si se aprecia. Lo que ves así y se da, ¿ves? ¿Lo veis que se dobla? O sea que dentro de lo que cabe va a ser un taco bastante blandillo. Razonablemente, creo que no se va a quemar demasiado con el asfalto porque es plano. Si fuera en punta se quemaría con el asfalto con mirarlo. Pero como es plana la barra, donde acaba el taco, el triángulo, es plano. Se supone que va a tener más zonas de apoyo con el asfalto y no se va a quemar tanto como uno con punta, digamos. Aquí tiene un hueco extraño. No sé si lo apreciáis. Aquí hay como un vacío y luego aquí como unos triángulos para que enganche justo ahí la tracción, ¿vale? Es como para dejar un vacío para que luego enganche más. Creo que esa es un poco la idea, ¿ves? Aquí está rebajado suave. Entonces, bueno, esto es muy blandito. Creo que esto es lo que en alguna review decían, que esto se parte... Se escapa o se arranca en estos tacos y no me extraña porque es como un puntita así mucho para agarre, pero claro, quizá no aguante mucho. Tiene un agarre aquí bastante bueno. Este va a tener bastante tracción y frenada. Mientras no se gaste va a aguantar. Y va a tener bastante tracción y frenada por el talón. Creo que bien. Y ya está. Es EVA, no es Aerofoam como las Kinabalu modernas son Aerofoam. Pesan menos, estas pesan más. Estas son como más duras, más duras de amortiguación. Y bueno, el troque es de 12 milímetros, sí, 12. Y nada, tiene unos... Ah, no recuerdo si eran 16, aproximadamente midido con el metro y aquí 20 y pico. ¿Vale? Pero bueno, más o menos. Y ya está. Es todo la misma densidad de EVA. Esto es pintado. Realmente no hay dos capas de EVA diferentes ni nada. Esto puede parecerlo, pero no. Es pintado. Realmente es la misma. Lo único bueno que quizá tenga la suela, creo yo, es que veis aquí hay un grosor bueno. Entonces creo que va a aguantar bastantes kilómetros. La suela, con un poquito de suerte, no se aguantará kilómetros. Son de entrenamiento, no son de competición. Es una zapatilla de entrenamiento. Está catalogada como de entrenamiento, no como de competición. Y yo creo que donde va a ir más o menos bien va a ser para maratones. Más o menos maratones, que sean técnicas. Maratones técnicas por el tema de la suela, que es de bastante agarre. Y luego hay mucho tacto, sobre todo hay mucho tacto porque estás muy pegado al suelo aquí. Entonces yo creo que el tacto va a ser bastante bueno con el terreno, pero vamos a tener poca amortiguación. Eso sí, va a haber poca amortiguación, creo yo. Ya lo veremos, si no, pues lo modificaré y le modificaré la amortiguación, que yo ya os lo explicaré cómo se hace en otro vídeo. Le puedo modificar la amortiguación, le puedo modificar el drop. Puedo modificar lo que queráis a la zapatilla. Se puede modificar todo, simplemente hay que saber cómo hacerlo. Pero se puede hacer perfectamente. Ya os lo explicaré en el próximo vídeo, si puedo, os lo explico. Entonces, por ejemplo, tú esta amortiguación, esta... Uff, ya iba a decir esta vídeo. Esta zapatilla, por ejemplo, dice, hostia, es que la veo dura del talón, la veo dura desde aquí. Digo, le veo que el drop es bajo, el drop es alto, se lo pueden modificar. Luego os lo explicaré, es muy sencillo, muy barato. Y podemos dejar las zapatillas a nuestro gusto, las tuneamos a nuestro gusto. Esto es una especie de placa antirroca, es duro. Pero bueno, la flexibilidad, bueno, es más o menos en esta zona de aquí. O sea, es razonablemente progresiva. No es una cosa que diga, bueno, solo la puntita o solo tal. Bueno, hace ruga aquí, normal, tampoco la vamos a doblar tanto cuando la usemos. Y tiene el sistema de ride, que es el que dicen en las reviews, que no es más que esto que hace como una barca. Hace como una barca. Tú lo miras y hace curva todo. Curva, 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 curva. No hace plano y luego curva aquí. Sino que aquí ya está haciendo curva. Creo que esto irá bien, la zona blanca esta, para enganchar ciertas piedras y tal. Bueno, no me enrollo más. Veremos cómo funciona. Pesa en talla unos 347 gramos. Por lo que yo así las he pesado rápido. 347 gramos en talla 44. De serie marcan 330 gramos en talla 42,5. Creo que es la oficial. Y ya está. Pues nada, aquí lo dejamos. Había otro modelo, por si alguno está interesado, había otro modelo, que es el RID 4.0. Este es el de 3.0. El 4.0 era lo mismo por arriba. Eva igual, porque hay una review que se equivocaron y dijeron que una era Aerofuan y la otra Eva. Y no, son Eva. Esta y la 4, las dos son de Eva. No es Aerofuan ninguna. El chasis, o digamos, el Aper es el mismo. Lo único que variaba de la 4 a la 3, es que esto era una suela Vibran, con más peso. Pesaba más, porque tenía más material de goma. Y era una suela como más montañera. Una suela como más de zapatilla de montaña típica. ¿Vale? O de bota de montaña, ¿no? Y ya digo, esta es un poco más de trae. Sí, es más para barro, con menos huecos que se meta. La otra era como muy de montaña, con muchas rejillas y todo muy... Bueno, ya me entendéis. Pues venga, lo dejamos aquí, ya os diré cómo funciona. Y en el próximo vídeo os explicaré cómo variará el DROC y la amortiguación de las zapatillas por dos duros. Venga, hasta otra. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.